Buu, eloplingos, bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinolimix Wapirris Estamos adaptándonos a esta nueva actualización, a lo que vendría siendo a esta nueva interfaz Wapirris del juego Que está muy buena, muy agradable, más colorida, se ve un poco más de video Wapirlinos Así que, bueno, vamos a arrancar con el evento del Hennessy Exorcist Camaro ZL1 Evento principal y evento especial de Halloween Wapirris, vamos a ver que tal nos va Bueno, ya el evento se dio apertura hace un día aproximadamente, sé que algunas personas van muy, muy adelantadas Bien cracks, y vean, cosa hermosa, cosa preciosa como inicia eso, se hace una nueva captura para las miniaturas de los eventos Así que va a estar súper bueno, así que arrancamos ya Y bueno, Wapirlin 2 dice, Yvi, ya era hora de que contestaras, me gusta más la escena de texto ¿Puedo leer bien? No como los otros, creo que me escucharon Creo que me escucharon cuando yo decía que no podía leer bien Por fin he concedido el demon personalizado del que hablamos hace un tiempo Me ha costado un riñón Ok, dice, pero le sacaré partido Ven a los muelles si quieres ver lo que voy a hacer Siempre y cuando seas capaz de seguir el ritmo Claro, vale, pero que picaron a Wapirris Nuevo coche prestado Guapo Está guapo Estoy seguro que este auto no va a tener ninguna modificación de estética en cuanto a bodykits, alerones Fácil implementarse para ahí los rines y los colores Nada más A ver Ok, listo, siguiente Muchas gracias por el préstamo señores Hoy se ve súper guapo Tenemos la misma categoría de todos los eventos principales y también los de cámara Que es al cuarto día completamos nuestra etapa de bronce Al sexto día completamos nuestra etapa de plata Y obviamente culminando todo el evento, todas sus carreras, todos sus días Nos llevamos el premio de oro que es los planos junto a las mejoras y el autito para nuestro garaje Así que a continuar y a darle Wapirris Bueno Wapirris, tenemos el primer día con cinco pruebas Y claramente, vale, vale, sí, sí es un cambio bastante Espero que les gusten muy bien las nuevas miniaturas como se van a ver Y bueno Ah, ok, el del... ¿Es real? Se ve guapísimo Wapirris, prueba de farmeo para el día número uno del evento Del Genesis de Sorts y ZOLE1 Camaro Va a ser la prueba tres o la prueba cuatro Se preguntarán, Wapir, ¿tú cómo haces para obtener esa información? Si ni quién has empezado el evento Pues, papilindos Tengo un grupo de WhatsApp donde brindamos esta información Si quieren ingresar No olviden entrar al link donde está mi Instagram Y yo se los voy a pasar ahí por privado Para que se unan más de 200 personas Que sean... Ah, no, más de 100 personas No recuerdo Son bastantes, Wapirris Así que si quieren entrar, bienvenidos sean No olviden realizar sus tareas diarias Súper importante para recolectar buena cantidad de lingotes de oro Es la forma más fácil y gratuita Tampoco, Wapirris, no olviden que aquí en el mercado O en la tienda del evento No se deben comprar piezas con estos valores 60 lingotes de oro No, señor Lo único que vale la pena comprar aquí en este mercado del evento Son los planos Que realmente son bastante caros Es para gente adinerada, papi No para nosotros Aquí lo que tienen que hacer es comprar todas las piezas Como estas acá Estas piezas aparecen con valor de créditos Más o menos 12.000, 12.500 Y piezas que tengan el valor de crédito del evento Así que vamos a darle con todas Y más charla Arrancamos con este evento suculento Elegir coche Ok, solo tengo un coche, papi Vale, perfecto A ver BepiGamers Creo que voy a cambiarle mi nombre Vamos a colocarlo como en todos los juegos Que X al final y X al principio Me falta agregar una X Y creo que eso vale como 50 lingotes de oro Y cambias, papá Y estaremos esperando Vale Se ve más guapo Igual, por cierto Oiga, se ven mejor en los gráficos, ¿no? Por cierto, igual es que mi Oye, pero que luces de neón tan guapas, papi Que por cierto, papi Se ven más grandes los números Los colores de las barras De esas antechoques Donde nos señalan para donde tomar camino Cambiaron de color Antes eran naranjas Ahora son de azulito Como con rojito, rosado O algo así Y la meta ya no era de naranja Ahora es roja Ay, ¿qué es esto? Bueno, creo que esto era otro símbolo A Pirris Esto no está tan guapo El otro era como más bonito Más grande Más excitante Blackrish disfruta Vamos a otra zona Ha mejorado muchísimo Los tiempos de respuesta En eso De carga Los tiempos de carga Para que me entiendan más Y bueno Esto está bonito Me gusta mucho la interfaz Creo que Sí lo hicieron muy bien Estoy conforme con ello Y dice que Es solamente una pequeña parte De lo grande que se viene Así que Fascinado A ver, cuidado Maldita sea ¿Pero qué ha pasado? Lo siento, jefa Venga, vamos A soltar el demon ¿Te parece? Abre el contenedor Vale Además Miren Creo que se le llama Tacómetro O no No estoy muy bien Está también de otro color Más bonito El progreso parece más bonito El tiempo restante Más bonito Más visible Y otra cosa es que Bueno Yo veo luz gráficos Súper bonitos Como mejorados Pero es que hay que entender Que también Mi teléfono Tiene Mierda Mi teléfono También tiene La opción Del Del turbo Del game turbo Entonces puedo mejorar Las gráficas Del game turbo En todos los juegos O la gráfica No tanto Sino como El tema visual De pronto En el video no se ve Pero yo sí lo veo aquí En persona Presencial Mientras toma la curva En la que están esperando Y vi los demás De vez No sé quién está Hablando De vez en medio De toda la destrucción Creo que es como Relatándome la historia O algo así Que alguien apague el fuego Dillon O Dillon Dillon ¿Dónde está mi coche? Parece Que va a su bola Estoy intentando manejarlo Lo mejor que puedo Genial Continuar Vale Vamos a ver Continuamos Nos llevamos aquí Excelente No voy a instalar Nada todavía Ah no Pero igual necesito El PR final Vamos a ver Qué tal nos va En la prueba Número 3 ¿Listo? Voy a hacerlo Lo mejor que pueda Lo mejor que pueda Para ver Qué tal nos va Listo Vamos a ver Necesitamos Creo que 726 puntos De PR O sea solamente Necesitamos un punto Para el PR Que nos solicita La prueba final A ver Tú conmigo Vamos Hostia Es hora de sacarle partido Al Exorcist O sea este auto El Camarón El Camagón No olviden realizar La mayor cantidad De tiempo En derrape Y si tienen la oportunidad También en rebufo ¿Vale? Es súper bueno E importante Creo que me gustaría Más Hacerlo Definitivamente En la prueba Número 5 Vea Este rebufo Posicionarnos Detrás de un contrincante Y si lo podemos Combinar con derrape Pues va a ser Mucho mejor Vamos a sacar Más partido A los créditos A las pruebas Por lo menos Bueno 1670 Qué triste 1670 Es demasiado Bajo Demasiado bajo De verdad A ver El coche No tenía ni conductor No alcanza a leer La primera Nos estamos acercando Vale Listo Neumáticos Tengo 6 tiquetes Es decir Tengo la oportunidad De perder La prueba final Dos veces Continuamos Por este lado Listo Ya es hora De ir mejorando El autito Para tener El PR Que nos solicita La prueba final Y con eso Vamos a hacer Lo que vendría Haciendo el Farme Uy Pero que se ve Espectacular Estos gráficos Agente de Black Ridge ¡Alto! Está poniendo Los demás En peligro Más adelante Ves al Demon A toda velocidad Entre el tráfico Con llamas Saliendo De su tubo De escape Olvídate Los polis Tú acabas Con esa cosa ¿Qué dije? Tú acabas Con esa cosa A Virris Creo que lo dije En ruso En alemán No sé Vale vamos ¡Ospapirris! Pero que hermoso Se ve ese Demon O es un SRT Ahorita miramos Si es un Si es el Demon O simplemente Es el Challenger SRT Dudo que sea El SRT O CLRT Vamos a mirar Donde sea el Demon Quiere decir Le han agregado Body Kids Guapos Esperen Agente de Blarish Ah no El Dodge Demon Revenant Dodge Demon Revenant Creo que ese auto En definitiva No lo tenemos Tenemos el Challenger Tenemos el Demon Pero el El Demon Revenant Va a Virris Vamos a desviarnos Un poquitín Del tema Si quiero saber Cual es este Tal Dodge Demon Revenant Debería estar En gris O simplemente Le cambiaron El nombre Entonces vamos A averiguarlo Listo Tenemos el Dodge Challenger SRT8 Tenemos 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 también El 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 No sé Que color Lo tengo No recuerdo La verdad Creo que también Lo tengo En negro Vale Y de paso Miremos acá Camarón No 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 Que esos son los autos Que no tengo Todos los que me hacen falta Son un montón Lo sé Vale Que no veo El Revenant No definitivamente Papirris No veo Entre los autos Que me hacen falta El Revenant También no sé Si es que vaya a salir En alguna otra actualización Pero de verdad De verdad No lo veo Ahora busquemos El Demon El que tenemos Normal A ver Demon 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 Creo que Usted lo vieron pasar No lo veo El SRT8 El Hellcat Y donde salió El Verraco Demon Papirris Será que me robaron autos Aquí está No papirris Tenemos un nuevo auto Este es el Dodge Demon Y el Revenant Claramente Es muy diferente A este Ya sabemos Que va a venir Un auto más adelante Simplemente es una mejora No lo sé No lo sé Lo averiguaremos En la próxima temporada A ver Última prueba Papirris Dos oportunidades Para realizar Unas buenas Probillas A ver Instalamos por acá Perfecto Tenemos el PR Aún me falta un punto Perfecto Tenemos el PR Necesario Para la prueba final Solamente necesitamos Desbloquearla No voy a instalarle Nada más En el caso de esto Es tener el menos PR posible Para no tener Tantas probabilidades De ganar la prueba En el caso de que Se nos olvide O que nos distraigamos Y la ganemos sin querer Así que Esta prueba Yo la voy a hacer Durante unas Veinti Veintitrés horas Cuando falte una hora Para la siguiente apertura Del día Termino el día De resto Voy a aprovecharlo Al máximo Para recolectar crédito Dylon Este trasto O sea O este tiesto Este carro No me lo está poniendo Nada fácil Acaba con él Pero intenta No arreglar la pintura Cuesta una fortuna Vale Rebufito Papirris Al parecer Si vendría siendo La mejor prueba Para recolectar crédito La número 5 Del día 1 Esta prueba La debemos perder Papirris Y realizar esto Papirris Ese revenant Se ve bueno Aunque están como Muy anchas Las Los guardabarros De la parte trasera Se ven como Demasiado exagerados No son tanto Mi estilo Pero Igual me lo quiero Llevar para mi casa Soy amante Del Dodge Demon De los Challenger Todos esos autos Son preciosos Hermosos Vale Perfecto No sé cuánto Pude haber hecho Pero estoy seguro Que Más que las otras pruebas Así que Bueno Vamos a utilizar aquí La calculadora Señores Voy a utilizar La calculadora Aquí para Vamos a ver Aquí está Perfecto Papirintos Vamos a utilizar la calculadora Tenemos exactamente Nueve mil Doscientos Treinta y siete Ahora Vamos a repetir Y la última oportunidad Para repetir esta prueba Y el resto Lo hago ya Detrás de cámaras Papirris Porque no puedo grabar tanto Vamos La idea es hacer Mayor cantidad De tiempo En rebufo Con la combinación Perfecta De un buen derrape Vean Acá está Traten de no Rebasarlos tanto Papirris Manténgase siempre Sobre Ay papi Lindo No estoy haciendo Nada de rebufo Estoy haciendo Un mal trabajo Creo que la prueba anterior Pude haber sacado Un montón más No estoy haciendo Nada de rebufo Papirris En la prueba pasada Saqué mucho más Qué tristeza Papi Y no quiero activar El nitro Por miedo A tener que ganar La prueba Y ahí sí que Pierdo más dinero De lo que Puedan imaginar Bueno Fracaso Sí Literal Fue un fracaso Total Y tenemos Once mil Quinientos En esta prueba Me hice Mierda Pero en cuanto era Nueve mil Doscientos Treinta y siete Nueve mil Doscientos Treinta Pongamos Menos Once mil Quinientos Hice Hice dos mil Doscientos Tenta Estoy seguro Que en la prueba Pasada En la anterior Hice tres mil Así que Prueba recomendada No Recomendada No Prueba Papirris Real para Farmedo El día uno Es la prueba Cinco Prueba final Para realizar Full Farmedo Así que Papirinos Muy concentrados Aprovechar Esas tiquetes Al máximo Recolectar Sus tareas Diarias Ya saben Que si tienen Que invertir En algo Los lingotes De oro Que sea En tiquetes Es la mejor Opción Que tenemos Para poder Tener Un excelente Desempeño Así que Papirinos Esto ha sido Todo por este Día número uno Ya saben Que si les gustó El video Denme un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Vamos a llevarnos Esta belleza De autos A nuestro garaje Espero que lo pueda Lograr Porque yo siempre Pierdo eventos Por todo lado Así que Papirinos Nos vemos En el día Número dos Chao Chao